Desde muy temprano a las afueras de la Asociación del Adulto Mayor del Corregimiento La Fortuna, se encontraba Daisy Camargo, quien en esta carpeta guarda los últimos diagnósticos médicos de ella y su nieta, complicaciones en su salud que según esta habitante han empeorado luego del 13 de marzo, cuando comenzó el afloramiento de gas e hidrocarburos. Mi bebé tiene 5 años, es mi nieta, yo la estoy criando, ella tiene una afición cardiorrespiratoria y estos gases que llegan en las noches me la afectan mucho, ella se dificulta para respirar de noche y fuera de eso una alergia en la boca que le rosetea todo y le da vómito y le da dolor de estómago. Es que ya hoy yo amanezco con la nariz reventada, por Dios. Como ella, Carmen Rueda, una de las 10 familias que ya han sido reubicadas, solo esperan que el olvido no reine durante y después de la emergencia ambiental. Esto no es fácil para nosotros, dejar nuestra casa, dejar nuestros animales y pues sí, de pronto nos están atendiendo muy bien, pero uno no es como su casa. Que nos colaboren al máximo, que nuestra quebrada vuelva a ser la quebrada que conocimos, que todos nos bañábamos ahí y que realmente nos tengan en cuenta porque las personas más afectadas en lo laboral no nos han tenido en cuenta. Que no hagan caso omiso, sino que estén pendientes de la situación porque hay muchísimo, muchísimo desastre aquí para abajo, río, aguas abajo. La cantidad de peces que han muerto ha sido demasiado. Líderes comunales y habitantes de La Fortuna y La Lizama, impactados por el afloramiento de crudo, participaron de la sesión extraordinaria que realizó el Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres en esta zona rural, para socializar con la comunidad la emergencia. Las peticiones y sus preocupaciones nos hicieron esperar. Le pido a Ecopetrol es que por favor controle la salud de la gente afectada de todo alrededor de esta zona, de La Fortuna, de toda la zona mandalena hasta donde bajó y sigue bajando el petróleo. La CAS, Secretaría de Medio Ambiente y Salud, así como Policía y Ecopetrol, estuvieron presentes en la sesión. En este sitio se espera hacia las 2 de la tarde la llegada del ministro de Medio Ambiente, Luis Guillermo Trujillo, quien recorrerá la zona para corroborar el impacto de la emergencia. Gracias por ver el video.